El cultivo de piña en el Centro de Agricultura y de Biotecnología El Porvenir en Córdoba es un proyecto innovador que busca fortalecer la producción agrícola mediante la implementación del cultivo de piña oro miel con certificación ICA. Manuel Polo Jaramillo, tecnólogo en Administración de Empresas Agropecuarias, nos habla de las particularidades en el manejo de este cultivo en la región Caribe. La piña es un cultivo que actualmente en Colombia se está manejando mucho y su comercio tiene mucha acogida tanto a nivel nacional, a nivel local como a nivel internacional, ya que la piña oro miel es muy consumida por su alto contenido de azúcar y por su sabor y aroma que tiene. Dependiendo la zona y la parte donde nos encontremos, así se maneja la distancia de siembra, se maneja el manejo y el cuidado que se le da a la piña. Hicimos un estudio de humedad relativa de la precipitación anual de lluvia, que esos son los factores que influyen cuando uno piensa montar un cultivo en una zona donde nunca se haya implementado. Se escogió un lote que no fuera ni muy arenoso ni muy arcilloso, es decir, la piña es un cultivo que se adapta muy bien a los suelos que son franco arenosos, que no son suelos que no tengan mucha arcilla ni mucha arena. Como son suelos que son muy francos, muy arenosos, nosotros optamos por utilizar sustrato o material orgánico, es decir, compostaje, que no sirviera para obviamente al momento en otro llevar la planta a campo, imitación de raíces y buen desarrollo y vigor de esta misma. Utilizamos aproximadamente para estas media hectárea unas 8 o 9 toneladas de sustrato de compostaje que las implementamos nosotros. Tenemos camas, como las puedes ver, que son camas de 40 metros, de largo por un metro de ancho. La piña es un cultivo que es muy susceptible a hongos y enfermedades y no requiere de mucho enchargamiento, ni que sea un suelo muy seco ni un suelo muy húmedo, la cual después de que haces la preparación del terreno tienes que tener unos buenos drenajes, como ves el drenaje principal que se está viendo acá, drenaje secundario y drenaje terciario, con el objetivo que después que tú riegues o llueva, obviamente tengas por donde filtrar el agua y no tengas tú ninguna dificultad en el momento de darle el manejo al cultivo. Como tú puedes ver la distancia de siembra que se ve, desde esta planta a esta misma planta que está acá manejas tú 30 centímetros y de esta planta a la otra hilera que tienes allá manejas tú 50 centímetros y entre hilera y cama manejas tú un metro. Nosotros no podemos competir con la parte como el eje cafetero, el urabá antioqueño, que allá el clima se le facilita para ellos tener distancia de siembra hasta de 80.000 plantas. Aquí el éxito no va en el número de plantas que tú tengas por hectárea, sino en el cuidado que tú le des a la planta y en el manejo que le des cuando se te venga la cosecha y el fruto. Aquí como puedes ver, aquí encontramos un hijo que se llama hijo de pie, ese hijo que estás viendo ahí. Esos son los hijos que uno toma para el reemplazo obviamente de la planta madre, cuando ya tú vas a sembrar. Ese hijo que tú puedes ver ahí, ya tú lo sacas, lo llevas al lote. Obviamente es un hijo que se prende en forma fácilmente. Tiene que prender la planta. Con el barretón, mete el barretón, sacas la planta y ya obviamente ves que es un proceso fácil. ¿Cuál es el manejo de siembra más recomendado que tú puedes hacer? El manejo que tú haces con la poda. Una poda sanitaria que se puede cortar aproximadamente a 30 o 40 centímetros de la base de la planta. ¿Con qué objetivo manejas tú esa poda? Esa poda la manejamos nosotros con el objetivo de que la planta, obviamente, como sabes que la planta transpira y respira por las hojas y la planta tenga buena transpiración, buena oxigenación y al mismo tiempo hace parte sanitaria. Que la planta brote hojas nuevas y no tengas tu riesgo. Que al momento ya la planta, obviamente, como ya llevas una hoja ya que ya la lleva trasladada, vas a tener mucho más atraso para un crecimiento y un desarrollo de la planta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros acá manejamos la siembra ya con la planta totalmente podada y ya tiene un hijo totalmente deshidratado. Obviamente que vas a tener brote de hojas nuevas y vas a tener un mejor desarrollo al momento del crecimiento de ella. Ya después que ya tenemos la planta, viene el proceso que se llama desinfección. ¿Para qué desinfectas tú la planta? Con el objetivo de que la planta no lleve ningún tipo de patógeno al cultivo y obviamente pueda contrarrestar ciertos números de enfermedades que puedan atacarla en su cepa inicial. Nosotros utilizamos acá productos como lo son el Cropirifo, el Malatium. Utilizamos esos productos en caneca, precisamente de 200 litros. Y ahí obviamente metemos la semilla, la sacamos, la desinvertamos y la llevamos al lote. Nosotros acá optamos por utilizar una cobertura con plástico muolo, que es un plástico que es especial para este tipo de cultivo. Como lo puedes ver ahí, que es un plástico que el color tiene doble presentación. Viene un color café, que es el color que se utiliza normalmente para arriba, y el color negro, que es el que va obviamente cubriendo el suelo. Ese plástico se está ahorrando casi un 50% en dinero. ¿Por qué? Porque al tú tenerlo ya no te brota maleza sobre las camas. Y aparte de eso, te controla lo que se llama los nematodos de suelo. Los nematodos de suelo son los que nacen en los pequeños nudos que salen en la raíz de la planta y que impiden que la planta tenga un buen desarrollo y crecimiento. La siembra es algo que rinde dependiendo el sembrador y obviamente la práctica que tenga cada persona que proceda al campo. Ya que obviamente al tú sembrar esto, tú ves altas poblaciones y tú a menor tiempo siembres, menos riesgo vas a tener tú que la planta vaya perdiendo deshidratación. Necesitas una persona que sea bien entrenada y que tenga bastante agilidad y que sepa sembrar la planta. La siembra es algo que es muy sencillo. Obviamente la planta se mete aproximadamente unos 15, 20 centímetros de su base y ya tú lo que haces después que la siembra es obviamente apretar la planta en ambas partes. La piña como tú puedes ver que es un cultivo que es de hojas expansas, que es de hojas abiertas. La fertilización siempre se maneja en partes frutales. En el caso de la piña la manejas tú en la forma foliar. ¿Cómo manejas tú la fertilización foliar? Si el proyecto, si la empresa que tú tienes es una empresa que es microempresa, que es muy pequeña, tú utilizas las bombas aspesoras, puedes utilizar las estacionarias y obviamente ya tú la fertilización la vas a tirar directamente a la hoja de la planta y en la base de cada una de sus hojas que ella almacena los nutrientes y los va tomando. La fertilización nosotros la manejamos acá cada 15 días. En la primera etapa, en el primer trimestre, podemos utilizar 3 kilos de nitrógeno, 3 kilos de urea, 2 kilos y medio de potasio, 1 kilo de edad y 500 gramos de agrimín. Esa solución, disolvemos eso, lo echamos en 200 litros de agua y nos alcanza a nosotros para fertilizar aproximadamente un cuarterón de planta. Y a medida que va pasando su etapa de crecimiento, ella va asimilando mucho más de la cantidad y te va exigiendo mucho más. Cuando ya llevas la fertilización a los 6 meses, tú procedes a hacer un pesaje en el cultivo para saber si la planta tiene 6 libras adelante, está apta para recibirte a ti una inducción floral, es decir, una hormona reguladora de crecimiento que va a impedir que la planta continúe el crecimiento y obviamente se venga con el brote, en este caso nosotros emisión de mixtemo o de fruto. Si el productor de piña es mediano y no tiene los recursos para comprar el letrel, obviamente tú compras el carburo de calcio y vas a tener la misma efectividad, el mismo proceso, con 3 o 4 días menos de eficacia, pero vas a tener un ahorro aproximadamente de casi de 180 mil pesos. Después que la fruta tiene, ya que después de 15 o 20 días de haber salido, ya tú comienzas a utilizar productos que sean a base de potasio, que te sirven para la traslucidad de la fruta y al mismo tiempo hace que la fruta tenga buena emisión, buen desarrollo. Después de la post-inducción, que es cuando tú induces, que ya está la floración afuera, pasa lo siguiente. Hay un insecto que se llama tecla o barrenado de fruto, que es una mariposita, hace la postura del huevito, sale en la larva, la larva viene, te perforan el fruto y se forma como forma de una goma, que se le conoce como gomosis. ¿Qué pasa con eso? Ya son frutas que te pierden presentación, que ya no te lo van a hacer ni en el mercado local ni en el mercado nacional, obviamente ya son frutas que ya comienzan a dañarse. Si la empresa que tú estás utilizando maneja productos que son orgánicos, tú utilizas una bacteria, que son bacterias que se llamaba, va a llamarse Bacillus turigensis. Aplicas ahí y ella lo que hace es rodear el lón, el insecto cuando llega lo mata y obviamente tú no aplicas el producto. Un manejo como puedes ver, el manejo de las trampas, porque las mariposas, en este caso, la tecla, son mariposas que son muy incidentes a los colores fuertes, como lo que es el color rojo o el color amarillo. Tú lo colocas y ella en las horas de la noche o en horas de día, ella llega a donde está ese color. Tú puedes utilizar pegantes, como el aceite de barbulina, lo juntas ahí y resulta que el insecto, en vez de buscar el fruto, busca donde está la trampa y llega y lo puedes capturar. O utiliza productos químicos, pero tienes que saber hacer buenas aplicaciones. Puedes utilizar clorpirifo y puedes utilizar el malatión 57. Ya nosotros aquí estamos teniendo, como puedes ver, que te voy a explicar, en cierto número de plantas que puedes ver, lo que se llama la famosa quemazón golpe de sol, es decir, o escaldadura, que es lo que tú ves, es una coloración amarilla, que es donde pega la radiación solar en la hora de la tarde, que es donde más nos está afectando. ¿Qué pensamos utilizar para la otra semana? Vamos a comprar la bolsa que viene perforada, que es específicamente para el cuidado y evitar, obviamente, este proceso. Si utilizas la bolsa solamente, tú abres la fruta, incorpora la bolsa y la fruta ya obviamente queda protegida. Son bolsas de colores que ya impiden que la radiación solar llegue y penetre al cultivo. Si tú ves que desde la misma base de la corona hasta la base de frutos, tú cuentas en línea recta, puedes contar así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando la fruta te tiene 6 ojitos, es decir, que te estás sacando frutas de 1.8 a 2 kilogramos. Yo aquí tengo frutas que tienen en línea recta, tienen hasta 8 o 9 pestañas, que son frutas que me pueden salir a mí de 6 libras, 7 libras, 8 libras. Es decir, fruta grande. Es decir, yo aquí voy a tener un promedio, como no tengo tanta competencia de planta ni nada de eso, la fruta todita me puede salir de 2 kilos, 3 kilos para adelante. Es decir, algo que es viable porque obviamente ya yo por 450 frutas o 400 frutas precisamente, ya estoy teniendo una tonelada. Yo espero sacar unas 25 toneladas en este pequeño lote que tengo acá. El sistema de riego es algo que lo necesita la piña porque un 85% del contenido de fruto es agua. Y en momentos de cosecha, cuando ya tú tienes la fruta, es donde necesitas la planta tener bastante contenido de agua para que la planta pueda tener un buen fruto. No puedes dejar que la planta esté bastante seca. El riego que tú ves y nosotros lo diseñamos dependiendo del lote que tú manejes en el cultivo. A pesar de que aproximadamente te están cubriendo un radio de 18 o 20 metros de largo, y al momento de unirse o encontrarse uno con el otro, hacen el traslapes y obviamente la fruta no tiene ningún problema de sequía. Ya una planta aquí en nuestra zona puede estar consumiendo hasta 80, hasta 100 litros de agua. Ya que obviamente tú riegas, absorbe rápido el agua y a las 2 o 3 horas ya la plantación queda totalmente seca como si tú no hubieses regado. Aparte de que te da el fruto, cada planta te está emitiendo de 3 a 4 hijos. Eso sí, tiene un costo también de ingreso, pero en sí, el éxito de esto está en el manejo que tú le estés dando al fruto en el momento de obtener la cosecha. Ahí donde tú vas a tener las ganas y vas a obtener qué cantidad le están metiendo. El ganado gusera es una raza hindú considerada una raza pura. Se utiliza básicamente para el doble propósito, producir carne y leche al mismo tiempo. Puede dar entre 14 a 16 litros de leche en cada ordeño. El gusera se adapta a fuertes climas, como intensos inviernos, al desierto o fuertes sequías. Ganado gusera, tu origen se remonta al estado de Bombay en la India, al igual que el aguir proviene de una zona de clima cálido, de suelos secos y pobres. El gusera se adapta fácilmente a medios adversos y posee una gran capacidad de crecimiento en pastoreo. Además de ser un buen productor de carne, por selección ha demostrado ser también una raza productora de leche. Por sus grandes cualidades le garantizan un lugar de predominancia en la ganadería tropical. Una de sus mayores características es la rusticidad, que puede sobrevivir consumiendo forrajes toscos y de baja calidad. Este tipo de ganado se caracteriza por su fertilidad. Tiene un cuerpo vigoroso con pecho amplio, lomo recto y jiva bien desarrollada. Presenta cuernos en forma de lira y de gran tamaño. El color y las manchas son más claras en las hembras. Las hembras muestran unas ubres bien conformadas y son excelentes productoras de leche. Una vaca puede llegar a producir 6.000 kilogramos al año. Se recomienda su cruce con razas lecheras europeas para una mejor producción. El bucerá presenta como buena alternativa para mejorar las ganaderías de doble propósito en Colombia. En los últimos años esta raza, al igual que la guir, ha despertado un gran interés entre los criadores seguistas, pues grandes cualidades le garantizan un lugar predominante en la ganadería nacional. Los ganaderos colombianos han importado una buena cantidad de ganado bucerá. Al igual que semen de los mejores toros del Brasil. Algunos creadores de Holstein los utilizan para cruzar con las mejores vacas de sus rebaños para la producción del gusolando, que es el resultado del ganado bucerá con el Holstein. Y hoy en Pozales del Caribe veremos imágenes de Sabana Larga, el municipio que registra el mayor número de predios con unidad de exploración agropecuaria en el departamento del Atlántico. Anualmente en Sabana Larga se realiza la feria ganadera más importante de la región, con expositores de la costa y de todo el país. AgroLatina TV tiene la información del momento. El área protegida del Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta, según la UNESCO, es una de las zonas núcleos de la reserva de la biosfera. Como parte de nuestros informes sobre la crisis ambiental y ecológica que vive el departamento del Magdalena, el periodista Fabián Lesme se desplazó hasta ese punto para mostrarnos una nueva faceta de esa crisis. Y en este tercer informe sobre la contaminación ecológica y ambiental que atraviesa el departamento del Magdalena, les saludo desde la Ciénaga Grande de Santa Marta. La Ciénaga Grande es un rico ecosistema de flora y fauna de más de 4.820 kilómetros cuadrados, de los que 730 corresponden al espejo de agua, lo que la convierte en el complejo lagunar más grande de Colombia y uno de los más importantes para la vida en el planeta, el cual está siendo destruido lentamente por la contaminación y deforestación de las poblaciones que han crecido sin control a sus orillas. Desde la construcción de la carretera Ciénaga Barranquilla, terminada en 1960, la laguna ha incrementado la salinidad en los suelos del manglar y cuerpos de aguas internos, lo que derivó en la desaparición de más de 280 kilómetros cuadrados de bosque de manglar hasta 1995 y la pérdida de biodiversidad de peces y la mortandad masiva de los mismos. Sin embargo, la Ciénaga ha comenzado a ver una lenta recuperación en ese aspecto, después de la construcción de los canales que comunican las aguas saladas del mar con las dulces de la laguna alimentada por los ríos Magdalena, Fundación, Aracataca, Sevilla, Río Frío, el Caño Schiller, en la Ciénaga del Cerro de San Antonio. No obstante, la contaminación producida por los asentamientos humanos, como los barrios cenagueros que colindan con sus aguas, Pueblo Viejo y sus corregimientos, de la isla del Rosario, Palmira y Tazajera, es cada vez mayor. El mayor, precisamente el último, es el principal responsable de la desaparición de las ostras con la que, usando sus conchas, levantaron la población sobre el nivel de la laguna. Esto, sumado a la deforestación del mangle rojo, usado para la construcción de viviendas y la pesca indiscriminada de las especies, ha causado un desequilibrio ecológico cada vez más difícil de recuperar, como se vivió por última vez en el año 2008, cuando piscicultores perdieron toda su producción, luego de una mortandad masiva de peces, producto de cambios climáticos y de la salinización de las aguas. Este drástico impacto ambiental ha contribuido en la disminución de la calidad de vida de las personas que viven en los alrededores de la Ciénaga Grande de Santa Marta, pues hasta hace pocos meses se dedicaban a la pesca y como esta ha disminuido, hoy día tienen que recurrir a otro tipo de negocios. También es importante tener en cuenta la creación de programas con políticas claras y específicas para la reubicación de estas personas en otros lugares y así acabar con el impacto ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de nuestro programa. Somos AgroLatina TV, del campo para usted. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!